Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Para dar inicio a esta sesión especial, invito al señor presidente municipal al estado de la bandera y posteriormente entonaremos a las estrofas de Lino Nacional Argentina. Gracias. 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 de sesiones ordinarias del periodo 2019, que se está realizando este lunes 11 de marzo en el Salón del Forganante del Honorable Consejo. Inicio del periodo legislativo, según lo establece el inciso 2 del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, texto según ley 15.103, a cargo del señor Presidente del Honorable Consejo de Liberantes, Iván Javier Santarone, quien invita al señor Intendente Municipal licenciado Martínez Rappanini, a dejar formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del periodo 2019. Bueno, muy bien, señor Intendente, para dar inicio, para dejar formalmente inaugurado este periodo de sesiones ordinarias, los invito a hacer uso de la palabra a este cuerpo de liberación. Gracias. Buenos días, señor Presidente del Honorable Consejo de Liberantes, Escribano Javier Francisco Santarone. Señoras y señores concejales, señoras secretarias, serenes miembros del ambiente municipal, medios de prensa, vecinos. El inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias nos convoca nuevamente en este recinto. Agradezco al señor Presidente de este honorable cuerpo deliberativo y a todos los concejales de los distintos bloques, por la invitación que me fue cursada para presidir este momento. Reconozco a cada día la tarea desarrollada por cada uno de ustedes durante el año pasado. Labor que fue acompañada, acompañando el desarrollo de los planes de gestión, que junto con mi equipo de trabajo llevamos adelante y que hoy puedo compartir con los presentes. Haciendo un repaso de los logrados durante el 2018, me hicieron nuevos objetivos de trabajo para el año en curso. Esta breve descripción de lo ejecutado en el 2018 por cada área de nuestra habitación nos permite estar orgullosos como ciudadanos del partido de Maipú, ya que es inigable ver cómo nuestra localidad ha ido creciendo año tras año. Vemos con satisfacción el desarrollo en materia cultural, señalar el acompañamiento a todas las actividades propuestas por instituciones del partido, sedes barriales, instituciones tradicionalistas, instituciones educativas y otras organizaciones no gubernamentales. Eventos culturales como Maipú Canta, Maipú Concierto, Noche de Palladores, Feria del Libro, Dentrando al Pago, Festival Internacional de Cine de Maipú, cursos de la localidad de las armas y fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que sigue creciendo. El apoyo económico a más de 120 estudiantes del nivel terciario y universitario, según criterio de ordenanza emanada por este Consejo Deliberante, como así también la posibilidad de becas de residencia a 40 estudiantes de la ciudad más detrás, y las medias becas a carreras gestionadas desde la Secretaría de Salud de nuestro municipio. Orgulloso de contar con un gran número de alumnos en los talleres de Estado en el Centro Cultural y al Miedo. Este último con la incorporación del taller de robótica que impuso la credibilidad en nuestros niños, jóvenes y adultos, además de poder continuar con el resto de las actividades que demanda la comunidad. Contamos con la participación activa de la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo, con numerosas actividades de extensión cultural, y seguimos durante este año atendiendo las necesidades básicas de los ciudadanos, promoviendo el aprendizaje, la expresión y el entretenimiento. En cuanto al fomento de la actividad deportiva, plegamos por la continuidad y crecimiento de la actividad ética y competitiva, además de seguir contando con un amplio programa de natación, un nuevo playoff deportivo en Casa Quintana, y la construcción de una cancha de hockey en el Polideportivo Municipal pronto a concluir. Un gran acompañamiento tanto económico como institucional a instituciones deportivas que necesitan del apoyo de la Administración Municipal para lograr sus objetivos, incorporando este año un nuevo programa de docentes a clubes con el fin de mejorar la calidad deportiva. Hoy contamos en el área con más de 200 clases semanales y un valorable acompañamiento de los miembros de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deporte. Los cuales están presentes cuando se los requieren, muchas gracias a todos ellos. Hemos trabajado fuertemente en poder brindar servicios públicos modernos y eficientes, manteniendo espacios verdes, continuando con el Plan de Arbolado Público, incorporando liminales LED en un 92% de la alumbrada de la ciudad, colocando un total de 600 nuevos postes de luz en distintas calles del Partido y seguimos trabajando en la última etapa para llegar al 100% de esta tecnología que nos permite el ahorro de energía, mejorar la variabilidad y calidad de servicio, como así también mejorar la seguridad. También la localidad de Santo Limo cuenta hoy con esta tecnología en su entrada, plazas y cuadras aledanas. Entre las políticas de protección del medio ambiente, continuamos con la construcción y construcción de una planta de reciclaje con 350 metros en el predio de basuridad municipal, y una superficie de intervención total de 5.800 metros cuadrados. La colocación de 13 campanas de separación de reciclos en Meipú, en plazas principales, CAP, Sociedad de Fomento, en Santo Domingo y La Salma. Y estamos realizando de manera constante y continua la conciencialización al vecino a través de capacitaciones, desde el medio de prensa, páginas de municipios y de actualización ambiental. En materia vial, se ha trabajado en el partido de Meipú en un total de 111 kilómetros entre caminos rurales primarios y secundarios y terciarios. En 145 kilómetros con retroexcavadoras en el asteo, al modo de calles, a posterioros del suelo, entre 100 kilómetros con motos liberadoras y en 150 kilómetros con mantenimiento de asteo. También continuamos con la limpieza y mantenimiento de tubos en zona rural. La colocación de alcantariza y 12 módulos tipo puente que permanecerán en la cuenca hídrica. Se viene trabajando conjuntamente con el área hidráulica provincial, en la ejecución del plan hídrico con realidad nacional y compartir los vecinos en la problemática que consignan a distintos municipios. La parte rural del vial cuenta con 10 motos liberadoras donde cada una de ellas se va realizando un recorrido sectorizado. Dos retroexcavadoras Yondir 200 de 2010, cuatro retroexcavadoras 310, cuatro caminos de volcadores Ivecos, dos tanques de gasol para producción, dos caminetas de existencia, cuatro caminetas equipadas para el trabajo vial. En el sector vial urbano se ha reacondicionado cientos de escuadras con mejoramiento, además de continuar con las tareas de mantenimiento vial urbano en toda la ciudad. Trabajo que se ha logrado gracias a la gestión e inversión en el equipamiento y a la capacitación de los empleados municipales a cargo del uso de las maquinarias. Seguimos buscando soluciones para mejorar la calidad y condiciones de vida de todos los ciudadanos de Maripú. En materia de salud, continuamos realizando nuestro nosocomio, mejorando las guardas, incorporando atención en diversas especialidades, realizando mejoras y dirigidas en los distintos dispositivos sanitarios, incorporando nuevos equipamientos médicos hospitalarios. Iniciamos el tiempo de la cirugía y de la parascópica, la que marca un antes y un después en nuestro sistema de salud, equipamiento que nos ha permitido realizar desde su adquisición. Un centenar de intervenciones de la parascópica ofreciendo menor tiempo de internación y recuperación para los pacientes. Atenimos un atroscopio para el servicio de la hematología y se ha llevado a cabo la digitalización de imágenes a los servicios de guardia, pediátrica, clínica e intervención. Actualmente estamos tramitando la instalación de un tomógrafo para nuestro hospital. Desde la mirada del recurso humano seguimos trabajando sobre la capacitación para la formación de nuestros profesionales de la salud enfermera. Licenciados en enfermería, trabajadores sociales, técnicos en terapia, técnicos de laboratorio, acompañantes terapéuticos, técnicos de raso, que nos hacen más que enriquecer nuestro servicio y nuestra comunidad. Además de la erradicación de nuevos médicos en nuestra localidad, que sin duda le van a dar valor agregado de la pertenencia y la raíz. La información constituye un pilar en la estructura de la verificación sanitaria. A consideración del primer año de vida para establecer el indicador de contabilidad infantil se debe a que el primer año de vida es más crítico en la supervivencia del humano. Es un indicador directamente relacionado con lo sanitario preventivo, asistencial y prosocial. De aquí que ha formado parte uno de los ocho objetivos del milenio de las Naciones Unidas. El indicador no solo refleja la magnitud de los problemas de salud de los niños directamente relacionados con su muerte, como diarrea, infecciones respiratorias, malnutrición, sino que refleja el nivel de salud de las madres, las políticas de sanificación familiar, condiciones de salud ambiental y en general desarrollo socioeconómico en una sociedad. Por eso considero importante realizar un repaso de estos indicadores en nuestra localidad. Nuestro espacio político ha generado un cambio histórico en el seguimiento de este indicador. Mientras que en los años 90 y hasta principios del 2000 observamos tasas nominales que estaban cerca de 10 defunciones anuales de niños menores de un año. Hoy podemos contarle a la comunidad que en los últimos seis años, según fuentes oficiales, se han registrado dos defunciones que incluyen este indicador. Mediante el CIGEO contamos con la Administración Nacional de Insumos, la Administración de la Agenda de Turnos, la producción en CAP y hospitales y seguiremos trabajando para contar a futuro con historias clínicas digitalizadas. Quiero agradecer en este punto la permanente colaboración de todos los mismos de la cooperadora del hospital Raúl Montalván, por el acompañamiento brindado en estos tres años de mi gestión. Desde el área de Acción Social continuamos trabajando con necesidades esenciales en el programa de alimentos, acompañamiento encargado a vecinos, a centros médicos, medicación, estudio y una respuesta inmediata ante la emergencia habitacional por circunstancias del tiempo. Además seguimos colaborando con préstamos municipales para el mejoramiento de vivienda y acompañando a las familias que ahora soliciten desde el jardín maternal, el centro de vía, el programa de guión y el servicio de promoción y protección de los derechos de niños a quien necesita cuando sus derechos son vulnerados, también cuando estos hechos ocurren en cuestión de género. En este aspecto, con el acompañamiento del personal de la Oficina de Violencia de Género, generamos alternativas de interacción a adultos mayores mediante actividades y terciarias que los incluya, tratando de favorecer la igualdad de oportunidades para todos. Durante el año 2018, desde la subsecretaría legal se logró avanzar con dos asuntos de gran importancia para los vecinos. En primer lugar, en relación a lo que se denomina la Quinta de María Francisca Rago, publicada en la calle 9 de Julio, Lavalle, Colón y Julián, donde se encuentran 13 viviendas del Plan Autogestión Constructiva, 6 viviendas del Plan Abuelo otorgadas a vecinos de bajo recurso en Comodato, y las dos restantes del Plan Tornado otorgadas también en Comodato. Se logró inscribir la totalidad de los 21 notos a favor de la Municipalidad de Maipú, que fue la que aumentó una subasta pública en el año 1986. Este hito nos permitió iniciar los trámites de destructuración a favor de las jubilas del Plan Autogestión y la presentación de los mismos ante el Instituto de la Vivienda a fin de que dichas familias puedan tener sociamente la titularidad de dominio a su nombre municipio de Maipú, Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.